Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos aquí a ¿A qué parte no entendiste? Vamos a estar compartiendo esta jornada, por supuesto, con vos en vivo a través de la pantalla del 10TV. Mi nombre es Mabel Corrales y ya le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Estamos hablando de la ingeniera agrónoma Mirna Estrada. Hoy con historias que inspiran, con toda una vivencia sumamente linda que seguramente a vos del otro lado te va a interesar. Y no solamente eso, sino quizás te va a impulsar a que cambies muchas cosas en tu propia vida, que tomes acción como lo hizo ella. ¿Cómo estás Mirna? ¿Qué tal? Gracias por venir. Hola, buenas tardes Mabel. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, estamos muy bien. Bueno, me alegro que hayas podido estar acá porque tu vida te lleva a viajar mucho, ¿no? Y también para contarle a la gente cómo empezaste. Sos ingeniera agrónoma, como dije en la presentación. Sos una egresada de una universidad pública, con lo cual creo que también esto hay que destacarlo, hay que revalorizarlo, ¿no? Todo lo que nos brinda la educación pública y sobre todo aquellas personas que pueden de alguna manera aprovechar esas oportunidades que tenemos en un país como este. Sí, Mabel. Yo soy ingeniera agrónoma. Me recibí en la Universidad Nacional de Salta. Soy del interior. Mi infancia la hice en Colonia Santa Rosa. Después ya cuando tuve que cursar la universidad me vine a Salta. Acá hice mis estudios. Cuando yo gradué como ingeniera agrónoma, el hecho de estar lejos de la casa implica que toda la parte de la familia estás lejos. Entonces, la contención de la parte docente que te brinda. Porque no es solo ir, cursar y estudiar. Si no te cruzas en los pasillos con los docentes, que te tiran muchas veces buena onda, que te acompañan, que te contienen emocionalmente. Todo eso hay que destacarlo. Que la universidad, en este caso mi carrera, a mí me ha contenido muchísimo. Incluso muchos compañeros también lo he visto. Muy agradecida a los profesores, a todo el personal de la facultad que me han apoyado durante mi cursado. Por supuesto, y que te ha dado también las herramientas para seguir adelante, para iniciar tus primeros pasos laborales, me imagino. También dedicada al área que te gustaba. ¿Cómo se te dio esto de elegir esta carrera? Bueno, yo vengo de una familia. Mi papá es horticultor. Entonces, en mi infancia, era ir a la finca, estar entre medio de los tomates, los pimientos. Estabas familiarizada. Estabas súper familiarizada, sí, sí, sí. Y ahí, acá cuando me recibí, mi primer trabajo estuvo relacionado con el INTA, con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Trabajé para la parte de extensión, a través de los programas PROSAP, con los pequeños productores hortícolas, justamente de Colonia Santa Rosa. Asimismo, trabajaba simultáneamente con empresas dedicadas a la comercialización de insumos para el agro. Qué bueno. Y a partir de eso también nace lo que se va a convertir en Agro Victoria, porque vos lograste, por eso decía que llamábamos a este segmento historias que inspiran, porque hay muchas personas que te van a ver del otro lado y van a querer también, con las herramientas que ya tienen, quizás maximizarlas como lo pudiste hacer vos, que rápidamente en ese transcurso pudiste encontrar un nicho de mercado, pudiste encontrar una manera de crecer y de ayudar a otros también que tenían necesidades y que quizás no estaban del todo satisfechas, ¿no? Sí, bueno, trabajando con los pequeños productores de horticultores, pues ahí observaba que el apoyo técnico de nuestra parte era fundamental, capacitándolos, indicándoles en qué etapa del cultivo se aplicaba, se hace una aplicación u otra, la verdad que sumaba mucho para la producción del mismo. A su vez, nosotros, en este caso yo recorría las provincias de Salta y Cujuy, comercializando insumos para el campo, y observaba, Mabel, que las agronomías, que son comercios pequeños que justamente le venden a los productores hortícolas productos, esas agronomías no tenían la disponibilidad del producto de forma inmediata. En esos momentos, hace cinco años atrás, cada distribuidor, cada agronomía grande, por así decirlo, distribuidor, tenía la marca del laboratorio en forma oficial. Entonces, lo que hago es armar un depósito, llamarle así un polimarca, en donde le satisfacíamos la necesidad a la agronomía. Estábamos en forma inmediata, le permitíamos que no pierda las ventas y el productor aplique en tiempo y forma los productos. ¿Qué pasa con esas demoras que vos decís, esto de que no estaba quizás el insumo disponible en lo inmediato, afecta mucho una producción? Claramente, claramente sí. El pequeño productor, por lo general, te compra uno o dos litros de cada producto, suponete, y la agronomía esta le pedía al laboratorio dos o tres cajas de determinado producto. El tiempo en que demoraba que el laboratorio le lleve este producto a la agronomía y era ponerle cuatro o cinco días, y ahí se perdía la venta. Entonces, ese nicho lo descubro y armo un depósito de almacenamiento multimarca. Entonces, así satisfacíamos las necesidades de todas las agronomías de la provincia de Salta de Jujuy y de los productores, siempre destinados a lo que es hortalizas en el cinturón verde. Después fuimos poniendo un piecito en lo que es tabacos, eso ya en la zona de Perico, Monterrico, y pasó tal vez un año en donde decidí entrar en granos, sobre todo en legumbres. Ahí, al no conocer bien el cultivo y demás, decido producir asociándome con una empresa exportadora. Entonces, lo que hacía era asegurarme la comercialización de los productos. Ahí sigo un poco más de cerca el cultivo y comenzamos la comercialización de los insumos para esa actividad. Qué bueno. Bueno, un poco como para que la gente pueda conocer quizás un mundo desconocido para muchos de nosotros, para muchos de nuestros televidentes. Recordemos de todas maneras que Canal 10 se ve en toda la provincia, con lo cual puede ser que haya mucha gente incluso de Colonia Santa Rosa que te esté mirando en estos momentos. Y ahí vemos un poco estas experiencias que vos contabas, ilustradas ahí, con las imágenes de lo que son el día a día, de lo que se va viviendo de manera permanente. Y yo llamaba la atención sobre esto, sobre una historia que puede ser inspiradora, porque vos decidiste transformar también, no solamente tu realidad, sino llevar soluciones, como decía hace un rato, a muchos productores que se encontraban con determinados obstáculos y que eso también impedía muchas veces el desarrollo de esa actividad. Así que, por supuesto, me parece que es algo muy lindo, muy motivador, para que los demás lo tomen como ejemplo y cada uno en su rubro pueda también diseñar un plan de trabajo quizás distinto al convencional, ¿no? Sí, así es. Mirna, vamos a hacer una pausa, pero yo te invito a que te quedes un ratito más, que podamos seguir conversando, porque me gustaría que me cuentes cómo es este desafío que seguramente tenés vigente, cuáles son los objetivos a futuro dentro de lo que es también Agrovictoria, y además cómo es ser mujer y desarrollar una actividad como esta. Ya volvemos.